Yo, Cuba, Fuego, The Trap, Tremendo, yo, me gustan las placas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas, a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, a mí me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las trigueñas, pues pa' mí todas son lindas, a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, ¿qué voy a hacer? Si a mí me gustan toditas, no sé decirte, cuál será mi favorita, morena, latina, todas son bonitas, ay si yo la pillo va una de gasolita, el señor, que fuego no discrimina, que yo ando vayando de Santiago hasta China, tengo una boricua y una jamaiquina, una merro, la ganja y una seme trepa encima, eso es, yo lo que quiero es que lo goce, yo lo que quiero es que deje que yo a ti te roce, quiero que te suelte mami chula y me provoque, fuego, mami tú no me conoces, me gustan las placas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas, a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, me gustan la blanca y la morenita, me encantan las trigueñas, pues pa' mí todas son lindas, a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, quiero viajar pa' Colombia y pa' Venezuela, me dicen que Brasil las mujeres son candelas, a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, ven sígueme, que no vamos pa' La Habana, ay pero que bellas son las mujeres cubanas, ahora vamos pa' República Dominicana, si no estoy en Santiago me encuentran en Punta Cana, dándoles, yo he estado en Nicaragua, gozando con todas mujeres de Managua, ahora voy pa' El Salvador, donde la gatita se encuentra lleno de calor, me gustan todas las mujeres, no importa dónde es ella, pa' mí todas son estrellas, para mí toditas son bellas, me gustan todas las mujeres, no importa dónde es ella, pa' mí todas sus estrellas, para mí toditas son bellas. Las que me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas, a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Me gustan la blanca y la morenita, me encantan la trigueña, pues pa' mí todas son lindas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Pasando a domingo y pa' Puerto Rico. Vámonos pa' México. Vámonos pa' Colombia. Vámonos pa' Venezuela. Panamá. Vámonos pa' España. Fuego. Cuba. Chencho. Hey, we're in Wonder. Ya tú sabes. Good enough Roddy Good enough Roddy Good enough Roddy. Gracias.